Me encantan tus zapatos, Yasmina, estoy desconcertada con tus zapatos. ¡Ay, sí! ¡Los amamos bien! Se los mangaron todas. ¡Que lo sorté! ¡Es lindo! ¡Se lo amuren! ¡Cásense con un millonario! ¡Es mi consejo! ¡Miridas! Esto es ser una chica bien. De repente calzan todas igual que vos. Sí, todas. Yo creo que te podés tropezar. No, deje otros arriba. Tengo miedo que estas dos me los choré. ¿Qué dos? ¿Andrea? No, te podés tropezar. Mi cintita son mis compañeras de camarín. Ella también, pero para... Vos sabés que yo no te subo las escaleras. Evelin calza igual que Yanina. ¿Quién es la más pedigüeña? Querida Yanina. Querida Yanina. Es una carta en vivo. Tengo unos mejores en mi casa. La vida, la importancia de la vida no es un par de zapatos solamente. Para mí son todos un par de zapatos. Para mí son todos un par de zapatos. Lo importante es tener el buen gusto para saber elegir dónde comprar un zapato de 10 pesos. No, podés comprarte uno de 5.000 y tener el peor gusto del mundo. Es verdad, Wanda tiene muy mal gusto.